Vale, estoy grabando esto, no tendrá muy buena luz, pero bueno, es mi lavadora centrifugando con la secadora encima, con las patas que le puse, antivibración, que las cogí en Amazon, y la cinta esta para unir la lavadora y la secadora. Entonces quiero enseñaroslo porque cuando centrifuga a altas velocidades no vibra prácticamente, pero cuando está bajando, que baja de 1200 a 800, 400 para parar, ahí sí que temblaba un poco la lavadora y a veces me movía un poco la secadora hacia los lados, que nunca se cayó y aparte como la lavadora tiene aquí un relieve, pues las patas pegaban ese relieve y tú la veías un poco descuadrada del sitio, pero nunca se cayó, llevaba dos años y nunca se había caído. Pero se me ocurrió eso, ponerle las patas antivibración y esa cinta para asegurarlo y ahora veremos cuando baje las revoluciones, como baja y si tiembla mucho, porque ahora ya veis que no está nada, temblando cero. Centrifugación máxima. Te pica, pues te pica, rasca. El chiste de la sub. La vibración es cero, eh. Perfecto, o sea, si os vibra la lavadora o la que podéis poner así en torre con la secadora y no sabéis, esas patitas creo que me costaron, no llegan ni a 10 euros las cuatro patas. Y la cinta, la cinta esta para tensar, creo que fueron 16. Voy a parar y cuando vea que baja de revoluciones, grabo, porque si no esto se va a hacer más largo que un día sin pan, como estoy los ocho minutos ahí dando vueltas. Madre mía, lleva ya tres minutos centrifugando sin parar, la ropa me sale seca. O sea, espectacular, eh. Y el tambor estaba súper lleno. Y veis un hueco, o sea, toda la ropa está pegada en la pared. ¿Alguna vez os habíais parado a mirar la lavadora tanto rato? Yo no. Yo cuando abría, volvía a estar toda la ropa ocupando todo el hueco. Pero fijaros, ¿no? Hay ropa, está toda pegada en las paredes. Ay, seca que seca. Ya mucho no le puede quedar porque le quedan dos minutos. O sea, tiene que terminar. Lleva desde el minuto nueve ahí centrifugando a una loca. Y yo aquí sentada mirando. Para enseñaros si vibra o no vibra cuando baje de revoluciones. Bueno, esto es un experimento. Ahí que se vea bien el suelo para que se note si hay vibraciones o no. Tiene que terminar pronto. Kira también está pendiente del tema, ¿verdad Kira? ¿Estás pendiente? No, te lo quieres perder. Pero ella se alargó hace rato ya. Madre mía, ¿cuánto tarda en pasar un minuto? Yo llevo aquí cinco. Venga, queda un minuto. O sea, termina. Pues nada, que no termina. El minuto más largo de la historia de la humanidad. Cinco millones de años después. Ahora. Ahí es cuando notaba yo que vibraba y que se movía. Oye, es que no se mueve nada, nada, nada. Perfecto. Como dicen algunos vídeos por ahí, yo le doy un 10. O sea, 10 de 10. ¿Notáis que no hay vibración ninguna? Perfecto. Perfecto. Nos hemos coronado. No hace falta la base intermedia que cuesta 55, 52 euros. Bueno, en el último momento ha hecho así. Plim, plim, plim. Ya está. Ya está. Ya vuelve a ver todo lleno de ropa. Pues os lo digo así. O sea. Patas antivibración y una cuerda de seguridad para estar tú más tranquilo. Y listo. Se acabó. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, compartirlo y suscribiros al canal. Y darle a la campanita para que os avise siempre que subo un vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.